¿Qué son las redes sociales? Y aquí tenemos a uno de los que acomodan guerra en internet Carlos Luzano de la Torre, bienvenidos a esta entrevista Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad Y pues bueno Ahí te he estado siguiendo Ay, me está siguiendo, qué barbaridad Mientras no me bloqueé, entonces estamos a todo dar Fue un error Ah, quiero aclarar este punto precisamente Hace poquito se estaba manejando ahí que me había bloqueado Carlos Luzano En su Twitter, parece ser que hubo un botonazo por ahí Porque hubo otros usuarios que también me dijeron lo mismo Que también estaban bloqueados Entonces ya se corregió Y hasta el asunto ha salvado Pues primero porque son temas nuevos Los andamos aprendiendo No solamente los que nos están ahorita Escuchando, viendo, intercambiando información Sino otros muchos que están tratando de entrar Que también andan aprendiendo Bueno, pues son temas nuevos Y yo por eso te pedía una disculpa Desde antes de que comenzáramos Lo teníamos muy claro Aunque lo leí que si éramos No, no, para nada Para nada Bueno Aclarado ya Too much, too much Exactamente Y bien, entonces, bueno Ya hemos definido entonces la idea de esta entrevista Específicamente, senador Para usted, ¿qué son? ¿Y cómo pueden servir las redes sociales en internet? Bueno, mira, yo creo que es un descubrimiento nuevo De comunicación Es un sistema nervioso Una extensión de la comunicación entre la gente Creo que es otro instrumento nuevo Comentaba contigo antes de entrar al sistema Que finalmente ¿Cómo cambia todo esto a diario? No sé qué vigencia podrá tener en el tiempo Comentábamos también igualmente Que este tema se puso, digamos No sé si el tema sea de moda O se actualizó en función De la utilización que hizo Obama En su campaña política Y que a partir de ahí Pues se comienzan a manejar muchas leyendas Se comienzan a manejar muchas situaciones Hay mucha gente que se... Hoy en día Platicas un montón de estrategas Y te dicen que anduvieron con Obama Y que le ayudaron Y que uno no lo estaba Y que otro Todo Entonces yo creo que es Un tema que se vuelve cada día más necesario En la comunicación En la interacción Y que bueno, pues este Te decía que hace Treinta años Treinta y cinco años Cuando yo estaba en la universidad La computadora del tecnológico de Monterrey Era casi una bodega Y desde entonces se manejaba Por lo comentaba contigo De Marshall McLuhan Que desaparecerían La palabra escrita Que desaparecerían los periódicos Ya de los años que tenemos Que ya se hacían presagios como este O sea, finalmente es La velocidad que está teniendo La actualización El cambio de los sistemas De interacción Entre la gente Muchas veces se quiere manejar Como que solamente Un tema de jóvenes Yo creo que es mucho más Que solamente un tema de jóvenes Obviamente es un tema En el que están recargados Muchos los jóvenes Y por eso Cuando se quiso cobrar El impuesto en internet Dijimos No se puede Pues como Sería como si cobraras impuestos A quien lee un libro O sea, finalmente hoy El internet El facebook El twitter Todas estas ondas Pues son Parte de la educación Del sistema de intercomunicación Del mundo Porque pues A lo mejor aquí Traemos un poco el interés De Aguascalientes Pero en el tema nacional Mío como senador Pues es prácticamente El país El que se involucra En estar en comunicación Contigo Porque las decisiones Que toman No solamente son decisiones O comunicaciones Con tu estado Sino que son mucho más allá Que eso Inclusive internacional Por ejemplo Ahora que hicimos La reforma energética Que había todo el interés De saber Los alcances Pues imagínate Lo que significa Una reforma energética De un país como México Todo el mundo se imagina Que solamente involucra Los intereses nacionales Involucra Los intereses económicos Y estratégicos De muchos lugares del mundo Ahora Ya definida entonces La importancia De los usuarios Y de la red de internet Puede considerarse entonces Que esta puede ser Utilizada por usted En caso de llegar A ser Ya no solo El candidato del PRI A la gobernadora De Aguascalientes Sino incluso El gobernador De Aguascalientes ¿Cabría instalar O instaurar La política de seguimiento Del debate Y de las propuestas A través de internet Como una estrategia social Del gobierno Que usted encabezara? Yo creo que si De hecho Pues lo estamos Lo estamos tratando De hacer En mi caso Lo estoy aprendiendo Pero tengo Muy buenos guaruras Para este tema Tengo a mis hijos Mi hija Madanela Que nos está acompañando Aquí me está ayudando Me está entrenando Me está ayudando Muchas veces Obviamente Me está ayudando Inclusive a contestar Porque ni tiene uno El tiempo Que eso Yo creo que tenemos Que ser muy Muy realistas En el tema Pero si Yo creo que Abrir algún Esquema Que permita Mayor comunicación Facilidades de comunicación De interrelación De Porque aquí Yo creo que lo importante Es que me digas Que piensas Que sugieres Que crees En la soledad En la Decisión personal Muchas veces Uno no tiene La suficiente información O la mejor información Para tomar una decisión Para tomar una decisión Entonces en la medida Yo creo que para eso Sirven estos sistemas Para conocer Qué piensa la gente Para saber Qué opinan Para que te conozcan Entonces Sin duda Algunas son esquemas Que se tendrán Que se tendrán a popularizar Y que habrá que ver Sin demagogia Cómo lograr Que se conviertan En parte de un gobierno De un sistema De comunicación De un gobierno Cambia Tú no te hubieras Imaginado Que una Oficina De prensa Hace 20 años Estuviera pensando En un esquema Como este Para estar en comunicación O no te hubieras Imaginado Que un estratega Político Hace 10 años Estuviera hablando De un tema A lo mejor De internet Si Pero de estos nuevos Este Más modernos Mucho más ágiles Más rápidos Pues este Y quién sabe Qué venderá No Al rato Pues nomás le vas a hacer Así le tocas La punta de la nariz Y te intercomunicas Y hablan de otros Nuevos esquemas De cómo Con la utilización De los sistemas nerviosos Por las Señales que da Vamos a tener Unos avances Impresionantes En todos estos temas De comunicación A ver Especulemos ¿El plan estatal De desarrollo Podría tener Intervención De los cibernautas? Claro Sí, ahí sí Ahí sí, claro De hecho De hecho Fíjate que Nosotros estamos trabajando Un plan estatal De desarrollo Que hace unos días Hicimos un esfuerzo Un ejercicio De reflexión En la universidad Que se llamó Pensar aguascalientes ¿Qué hacer para crecer? Que tiene ese sentido Definir Pues no sé Si deban de ser Diez O doce O ocho Estrategias Como pudiera ser Educación Como pudiera ser Empleo Como pudiera ser Crecimiento económico El tema del agua Tan importante Salud pública Cultura No sé Estoy Estoy Leyendo un poco Rápido Mi mente Con lo que traigo Pero yo creo que Ese es un tema En el que Necesitamos hacer Un esfuerzo Que se ha perdido En el tiempo Hoy La gente La gente Está más Metido En estos temas Como una forma Mediática Que como una forma De retroalimentación En el caso Político En el caso Político Y entonces yo creo Que hay que tomar Lo mejor que tiene Como sentido De comunicación Y de intercomunicación Y que te puedan Sugerir Y mandar Información Estoy recibiendo Con una frecuencia enorme Sobre todo En internet Y en facebook Estoy recibiendo De mucha gente De muchos jóvenes Principalmente jóvenes Eso si Egresados de universidad Que no están teniendo Empleo O que están preocupados Por el destino De este estado Y que nos están Retroalimentando Hay otro tema Que también Algunos políticos De su partido Por cierto Han especulado Y la verdad A veces me da la impresión De que como que No saben mucho Cuánto costaría Crear Una infraestructura Que dotara A la ciudad O incluso hasta El estado De conexión Gratuita A internet Que esto sería Un detonante Brutal En cuanto No solamente Al uso Sino al aprovechamiento Del conocimiento Que brinda Precisamente Esta herramienta ¿Se puede? ¿No se puede? ¿O es una loquera? Mira ya lo vi Ya lo vi Aquí contigo La propuesta Y alguien me decía Que si era Tan importante Este tema Como para invertirle Los recursos Que necesitarías Para hacerlo O que si sería Más importante Para mucha gente Tener un empleo En este momento Si sería más importante Para mucha gente A lo mejor Que trae la preocupación De una despensa De comer De pagar la luz De pagar el agua De pagar la renta De la casa La mensualidad De la misma Yo creo que es un tema De prioridades Y por eso Te decía Que había que Manejar con mucha cautela Y con Con cierto respeto Sobre todo A los que Nos están escuchando Y que más Yo creo que más Que nosotros decirlo Nos tiene que Nos tiene que Venir de allá Para acá Este Tiene Muchos de los Que están interesados En estos temas Nos tienen que Retroalimentar Tú decías Que hasta Donde servía De retroalimentación Yo más bien Le pediría A todos Este Este ¿Cuál es el nombre? A todos Los que están Comunicando Usuarios A todos tus usuarios A los usuarios Que nos platiquen Y que nos sugieran Después de esto Que nos están oyendo Que nos digan ¿Qué piensan? Y yo creo que Eso sería más ideal Yo creo que La otra es que Dicen Mira Le quieres dar Este El servicio De internet abierto A todo el estado Y a lo mejor Lo que no tenemos Son computadoras En el medio rural En el campo Pues lo que necesitan Es O sea Hay de necesidades A necesidades La ciudad de Aguascalientes A lo mejor No es mucho problema Yo lo he Desde antes Lo habíamos estado Pensando De cómo hacerlo Yo creo que Lo que sí debe de ser Es un Debiera ser Un Servicio Constitucional No debiera costar Este De En los días En que En México Se estaba discutiendo Si habría un impuesto Al internet Resulta que En países europeos Se estaba dando Como un derecho Constitucional El uso Del internet Porque te digo Es como un libro O sea No puedes Cobrarle a alguien Por leer un libro No le debes De cobrar impuestos A quien compra Un libro Cada vez es más complicado Comprar un libro Por eso también El avance De esto Porque comprar un libro Cuesta muy caro Y poderse meter A internet Y bajarlo De una biblioteca Pública En internet Bueno pues Allá vamos Allá vamos Con muchas De estas cuestiones Hoy yo veo Este Tú puedes Estar sacando Tu doctorado En una En la universidad De París Y lo puedes Estar haciendo Desde México O en cualquier Lugar del mundo Y en el momento En que está sucediendo Alguna circunstancia Particular En Aguascalientes O en cualquier Lugar del mundo Pues el mundo Lo está conociendo Ya no es aquel tema Hoy Antes pensábamos Que los aviones Eran los que Viajaban más A prisa Hoy pues Están muy superados Con todos los Esquemas Estos de intercomunicación Y entonces Bueno Yo creo que nos digan Qué piensan Que nos Digan tus usuarios Y muchos otros Que son Realmente Más que Un tema Político Debe ser Debe ser Un tema Que el que Lo vive diario Pues nos sugiera Y finalmente Senador En el caso De que usted Lograra Llegar A ser El gobernador Su política Con respecto Al seguimiento De las demandas Ciudadanas A través De internet Tendrá La misma Validez Que la presencial O la directa O priorizará Usted Por encima De la presencial La demanda Ciudadana O el requerimiento Ciudadano A través de internet Aguascalientes Según los datos Del INEGI En promedio Es el que tiene Más Computadoras Por habitante En el país Por casas El estar En comunicación Con cada Con cada Persona A nivel Individual Como otro Mecanismo Que tu estableces Es muy Difícil Obviamente No puedes Eliminar Ni uno Ni otro La carne Y el hueso Seguirá funcionando Toda la vida El sentimiento La comunicación Esa siempre será Pero Yo creo Que si quieres Tener mucho más Soporte Tienes que estar En estos temas Si no Lo abres A tener una Intercomunicación Con la gente Mediante El internet El facebook El twitter Aunque no te puedas Dar el tiempo No se si te diste cuenta Lo que paso Con la Con Malio Fabio Beltrones Que hablo Su Esquema de twitter Hace unos días Que lo corto Pues este Los que lo estaban Ayudando A montarlo Que son chavos Jóvenes Porque Este es un tema Aunque dijimos Que no es necesariamente Un tema de jóvenes Porque bueno Pues jóvenes Son también Los de 40 años Que ya andan En ese Que andan En estos temas Y Resulta que Se les vino Una Avalancha De comunicación Que les tronó La posibilidad De estar Contestándoseles Tuvieron que reinstalarlo Porque creo que Lo acepta Él Que fue un error De estos jóvenes Que sin consultarle Lo sacaron Lo tronaron Y luego ya Lo abrieron Otra vez Pero en horas Tuvieron Algo así Como 1700 Visitas Que les complicó La comunicación Por eso hay que ser Muy realistas En este tema Yo por eso decía Que aquí traigo A mi guarura Que me ayuda A mi hija Daniela Y José Carlos Mi hijo Me ayuda Y Blanca Mi hija Me ayuda Y tengo otras Gentes Que las consulto Porque Bueno pues Estar Estar Iletrado En este tema Tiene su costo Y es un riesgo Bueno Pues ahí lo tienen Pues ahí está La propuesta Precisamente de Carlos Lozano La Torre En este show ¿Sabe o no sabe De las redes Sociales? Pues ya es bronca De ustedes Decidirlo o no Vamos a seguir En la pesquisa Hay que nos digan A ver Que le digan Entonces si sabe O no sabe Ahí está Ahí está Su Twitter ¿Cómo hacerle? No, no Yo sé mis limitaciones En estos lenguajes En estos sistemas De comunicación En este Para mi es un sistema Nervioso Es una extensión De uno mismo Entonces lo que necesito Son las sugerencias De cómo hacerle Que me ayuden Los que si saben Como en todo Hay que preguntarle Al que sabe No al que no sabe Eso sobre todo Por lo menos Es honesto Gracias Seguiremos En este asunto Saben los políticos De redes sociales Es up to you